Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy rapidito para contaros sobre un nuevo producto que van a traer a Mercadona. Después de las navidades la cosa ha estado muy tranquila y no ha sido hasta hoy que nos hemos encontrado con esta novedad. Se trata de los lápices de cejas Brow Extensions de Maybelline. Estos lápices o delineadores de cejas salieron hace ya unos 4 o 6 meses, más o menos después del verano, y se han hecho muy famosos por sus buenos resultados. Así que ahora vamos a poder encontrarlos también en Mercadona. Son unos lápices que para ser de cejas la verdad es que tienen una mina bastante gruesa, pero lo que los caracteriza es que tienen una fórmula muy cremosa que contiene microfibras, como una especie de pelitos que se adhieren al color y así consiguen rellenar de una forma más natural ya que hacen parecer que son nuestros propios pelitos de la ceja. En Mercadona van a traer 3 tonos, al menos de momento, que son los más comunes. El 01 Blonde que es para rubio, el 04 Medium Brown que es un marrón medio y el 06 Deep Brown que es ya un marrón más intenso. Contienen 0,4 gramos y su precio es de 6,60 euros. Rondan más o menos el mismo precio que tienen en Amazon, solo que en Amazon podemos encontrar los 6 tonos que comercializa Maybelline, si necesitamos más variedad de colores. Así que abajo en la descripción os dejaré el enlace directo por si os interesa. Para utilizarlos, la marca dice que los apliquemos sobre la ceja dando trazos cortos, insistiendo en las zonas que tengamos menos poblados. Y después terminar pasando un cepillito para difuminarlo todo y conseguir un acabado más natural. A mí me parece que para pasarlo directamente por la ceja es un poquito gordo y sobre todo en lo que es el rabillo, la parte exterior de la ceja, que creo que va a quedar demasiado marcado. Por lo que yo lo que haría es utilizar un pincel biselado, pasarlo por la punta para coger el producto y así aplicarlo donde queramos con mucha más precisión. De esta forma es más fácil poner más cantidad donde tengamos huequitos que necesitemos rellenar sin sobrecargar toda la ceja. Aparte de que queda mucho más natural, hace que tengamos que usar menos producto y así nos cunda más. Si lo hacéis así, hay que hacer también trazos cortos cuando apliquemos con el pincelito en la misma dirección de nuestro pelo, para que así queden bien peinadas y naturales. Otro consejo si no habéis usado antes lápices de cejas es que compréis un tono un poco más claro que el vuestro natural, porque estos lápices en realidad se usan para sombrear y dar la apariencia de tener más pelito, pero si usamos un tono muy oscuro quedan unas cejas demasiado marcadas y eso hace que no se vea natural. Hay veces que el lápiz nos sirve para rellenar la ceja, pero aún así nos deja zonas donde se ve más claro porque tenemos menos pelito. Entonces ahí podríamos incluso aplicar más producto o aplicar un poquito de sombra de ojos en el tono que necesitemos, que sea un poquito más oscuro, sin necesidad de tener que comprar dos lápices de cejas de diferente tono. Según tengo entendido, estos lápices van a venderse en todos los Mercadona, por lo que si todavía no han llegado, estad atentas porque estarán al caer. ¿Qué os parece esta novedad? ¿Vais a picar con ellos? Bueno, contadme en los comentarios que ya sabéis que me gusta leer vuestra opinión y si habéis llegado hasta aquí, por lo menos dejadme aunque sea el emoji con cejas que más os guste. Y nada más, ya sabéis que según sale nos voy contando todas las novedades, así que suscribíos o seguidme en Instagram si no queréis perderos nada. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!